Vareiro, Funes Mori y Poncia. La pelota es de Mora. Aquí está Mora, atención, para mí es un partidazo. Mora tocó para Driuzzi, está el gol, viene... ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! Lo hizo Driuzzi, señoras y señores. Gran partido de Mora. Señores, River 2, Libertad 1. Driuzzi lo hizo. Son esos goles en los que el técnico se golpea el pecho. Porque ve la fisura justa en el equipo rival. Y aquí Mora pone un pase excepcional para Driuzzi. Y Driuzzi convierte el gol que le encomendó Gallardo. Por supuesto que no se lo pidió, pero lo pone en la cancha el goleador para que lo convierta. En un partido rarísimo, irregular, por todos los cortes que tuvo. Se han jugado tres partidos en uno. Y aquí Mora. Gracias.